Beber a solas no es beber, es como estar follando solo Tú bebiendo en tu sofá y yo a dos calles de ti, bebiéndomelo todo Probemos una sola vez, bebamos juntos hasta echar la brava Brindando a todos al compás, sin separar jamás los codos de la barra Brindando con colegas, es privar, igual que de enemar, esos desfiles Dejando el hígado, el riñón, en cualquier salón, aunque buena orines Habrá solísimos todos, cantando a viva voz, sin parar de beber Nuestro carito va a cerrar, pero nadie irá a salvar, quizás alguno a total Es privar, es privar con colegas, es privar, es privar Verás, reza con después, te pedirá un ibuprofeno a gritos La arcada sube por los pies, sé que vomitaré, lo que nunca se ha escrito Brindando con colegas, es privar, igual que de enemar, esos desfiles Dejando el hígado, el riñón, en cualquier salón, aunque buena orines Y habrá solísimos todos, cantando a viva voz, sin parar de beber Nuestro carito va a cerrar, pero nadie irá a salvar, quizás alguno va a aportar Privar con colegas, es privar Privar con colegas, es privar Es privar Toma